Seguimos resucitados en el Señor celebrando todavía los 50 días después de la resurrección del Señor aquí en este su espacio miradas de fe como cada semana yo feliz de estar de nuevo con todos ustedes Jackie Muñoz para servirle a todos y conmigo nuestro reverendo padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernal. Muchas gracias padre hola. Hola hola cómo están todo bien? Todo bien gracias a Dios. Me alegro mucho me alegro también de que podamos experimentar toda la alegría de la resurrección estamos en este tiempo el tiempo pascual un tiempo de gracia un tiempo de regocijo en que nosotros también debemos mostrar al mundo que realmente Cristo ha resucitado y cómo se muestra a través de nuestras obras de nuestra alegría de nuestro comportamiento por eso este tiempo que hemos vivido el tiempo de preparación de la cuaresma después del tido pascual un tiempo fuerte también tiempos de gracia pero ahora es la explosión la explosión de la resurrección que nos trae la alegría Cristo que realmente ha resucitado y no solamente ha resucitado él sino que también nos llama a nosotros a participar de esa resurrección por eso a todos aquellos que nos siguen que a través de las pantallas pueden también acompañarnos pues pedirle al señor que también les conceda esta gracia esta alegría de resucitado y para iniciar nuestro programa como siempre lo hacemos vamos a iniciar con una oración así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos por esta pascua que nos regalas por este acontecimiento de la resurrección de tu hijo que también nos lleva a nosotros a tener la certeza de que estamos acá de paso de que también vamos a experimentar si mantenemos siempre la fidelidad a ti esta gracia de la resurrección que todos nosotros podamos mostrar al mundo que Cristo está vivo que no se ha quedado en la tumba que tú le has resucitado te lo pedimos por el mismo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos amén padre antes del recuento como nos tienes acostumbrado señores la gente se está quejando que uno nos saluda la gente de san mateo también ve el programa juana este saludo es para ti gracias por estar como siempre en sintonía con nosotros y también nuestras personas de pava de san antonio de pava feligreses fijos viendo nuestro programa ahora sí le permito bueno no podemos quedar atrás también con las parroquias que nos siguen en la que yo he estado también presente como párroco la parroquia la exaltación de la santísima cruz la parroquia san benito abad y la parroquia donde estoy ahora claro está santa lucia martin un saludo especial a todos los hermanos de la parroquia santa lucia martin y a todos los hermanos también de inmaculada tv de allá de atlanta y a todas las personas buenos que nos siguen de las diferentes parroquias siempre se va a quedar alguno por saludar pero siéntanse todos saludos limítese solamente hacer la mención de la parroquia me llamaron la atención pues mira nosotros también vemos el programa bueno señores déjenme dejar saber también enviar saludos a la parroquia san stanislao de la zona al carrizos en pedrobrán especialmente a la madre de nuestro querido fotógrafo de la zona de ramón que el intercambio también a toda la feligresía de mi parroquia claresta de san antonio de padua y san lorenzo de los al carrizos claro está así que muchísimas gracias por la sintonía aquí estamos resucitados esperando que usted seguir contando con su fidelidad resucitados en el señor un saludo para nuestro maestro verdad que no está mirando también si rafael saltana rafael saltana ahora si padre ya no lo vamos a interrumpir muy bien entonces en el programa pasado estamos hablando acerca de también del tema de la resurrección pero concretamente de este día tan importante que es el domingo en que celebramos la divina misericordia recordamos a jesucristo que aparece a los apóstoles dice que están las puertas cerradas por miedo a los judíos y cristo aparece en medio de ellos y con el saludo importantísimo el saludo de la paz la paz esté con ustedes reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos decíamos que ahí ya está también el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión como se conoce generalmente y está también el envío cristo que envía a los discípulos a anunciar el evangelio él les da la paz una paz diferente a como la da el mundo pero en ese momento no se encontraba tomás tomás llamado dídimo dice el evangelio el mellizo o el gemelo tomás también hace presente a cada uno de nosotros porque nuestra salvación justamente nos salvamos de forma individual cada uno personal pero nuestra salvación siempre está vinculada con los demás porque estamos llamados a vivir la fe en comunidad entonces tomás dídimo el mellizo o el gemelo no estaba allí presente los gemelos los mellizos se parecen mucho tienen sentimientos muy parecidos la ciencia todavía no se ha explicado bien ese laxo que hay ese vínculo entre los gemelos y así también es tomás primero con cristo dice en un momento vayamos y muramos con él o sea estaba dispuesto a morir con cristo y también en lo que es la vida de cada uno de nosotros tomás también nos representa porque porque tenemos que estar vinculados a cristo no podemos estar separados por eso cuando cristo llega y él no está él no tiene la experiencia de la resurrección donde estaba tomás donde nos encontramos con el señor nos encontramos con el señor en la comunidad cristiana en tu parroquia donde tú perteneces en este vínculo dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y tomás no estaba pero ocho días después dice que cristo nuevamente aparece ahora sí que está tomás presente y cristo vuelve a saludar la paz esté con ustedes y llama a tomás tomás ven mira aquí los agujeros de mis manos mi costado mete tu dedo mete tu mano en mi costado no seas incrédulo sino creyente y tomás hace una profesión de fe la mayor que hay en toda la sagrada escritura acerca de cristo como le llama señor mío y dios mío nadie nadie había llamado a cristo dios sino tomás pero le dirá tú eres el mesías el hijo de dios vivo le llamarán el señor el maestro le reconocen como aquel profeta enviado por dios el rabí pero solamente tomás le llama señor mío y dios mío o sea es dios verdadero dios encarnado que está allí presente dice cristo y lo bueno padre también perdona que le interrumpa que él dice búsqueme para comer y beber para que no crean que es un fantasma porque él era tan incrédulo que debía demostrarle de verdad que él estaba presente eso lo vamos a tocar de este cuerpo de cristo que es un cuerpo glorioso pero es un cuerpo material no es un espíritu nada más por eso pide de comer y tomás pues delante de cristo bueno hace este gesto también de reconocerle a cristo como dios y señor cristo que ha dicho dichosos los que crean sin haber visto porque tomás tiene que ver para creer dichosos los que crean sin haber visto son muchos más los que han creído en cristo sin haberlo visto que aquellos que le vieron cuando cristo estuvo aquí en la tierra pues evangelizó en toda esta zona de palestina digamos pero sin embargo después de resucitar que los discípulos son los que anuncian el evangelio de la resurrección ellos han logrado llevar este anuncio a todas partes del mundo o sea que son más los que han creído sin haber visto y muchas veces nosotros nos quedamos en esto de que tengo que ver de que era un milagro que todavía esperamos un milagro una sanación yo decía hace unos días también que dicen hay una misa de sanación y ahí se llena la iglesia hay una misa de sanación la gente quiere milagro físico quiere acontecimiento despampanante sin embargo Dios está presente allí en todas partes en cada eucaristía cada misa sana el Señor pero lo que buscamos generalmente es la sanación física y la sanación principal la más grande de todas no es la física es la moral el milagro moral que Dios cambie tu vida que Dios te lleve a abandonar el pecado para vivir en la gracia eso vale mucho más que cualquier sanación física que puedas tú desear por eso pedimos al Señor que nos dé esta gracia Él resucita y se aparece y la iglesia ha querido tomar este segundo domingo para mostrar justamente esto la infinita misericordia de Dios que por uno solo por Tomás Cristo regresa a los ocho días así también va en busca de ti en busca de mí como aquella parábola de la oveja perdida deja las 99 y se va a buscar a la que estaba perdida porque tú vales mucho ante los ojos de Dios tú eres una persona irrepetible una creación de Dios y es muy pero muy importante para el Señor por eso aunque tú te sientas muchas veces abandonado despreciado que nadie te tome en cuenta Dios si te tome en cuenta imagínese a Jacqueline Juntas y yo me aplago entonces es importante eso contemplar la misericordia de Dios y a través de una santa Santa Faustina Kowalska es que Cristo ha revelado esta vocación que conocemos como la divina misericordia dice que de su pecho salían estos rayos de luz uno que representa la sangre el sacrificio de Cristo que representa la Eucaristía con la que nos alimentamos espiritualmente y el otro que representa las aguas estas aguas del bautismo en las que somos todos nosotros regenerados por el bautismo o sea que la iglesia vive del bautismo que es el que nos hace hijo de Dios nos preuna los pecados nos hace miembro de la iglesia pero también nos alimenta con la Eucaristía por eso es importante defender la Eucaristía que en ella encontramos realmente el alimento de vida eterna que en un momento determinado padre yo le preguntaba que como entonces ya pudo plasmar la imagen que estaba mirando en ese momento si el Señor no se ha presentado o sea dicen que cuando el Señor tú ves la cara del Señor es porque te va a morir o sea en el antiguo testamento esa era la creencia que había dice que el que Dios ve a Dios no puede seguir viviendo sin embargo Dios se hace visible justamente de la vez de Jesucristo se encarna cuando hablamos de Dios visible hemos visto a Dios yo decía en un momento también en un programa que hay dos formas de interpretarlo si veo a Dios muero ¿por qué? porque Dios es infinitamente santo y el hombre es pecador no soportaría ver a Dios cara a cara y la segunda es que si yo veo a Dios ya para qué quiero yo seguir en este mundo o sea esta vida ya no me interesa como decía San Pablo dice mucho mejor estar contigo porque ni el ojo vio ni el oído yo ni vino la mente del hombre lo que Dios le tiene reservado en el cielo sé que yo quiero ver al Señor pero yo no me quiero oír todavía todavía no es tiempo pero sí es tiempo para una breve pausa pero antes recordarles que pueden escribirnos a el correo electrónico miradasdefrd arroba gmail punto com y anotar o informarnos sobre qué tema quieren que nosotros impartamos aquí y puntualicemos así cualquier comentario pueden hacerlo a través de miradasdefrd arroba gmail punto com ahora sí nos vamos a una pausa vamos a una pausa muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros estamos aquí hablando sobre todo de la resurrección del Señor gracias por mantenerte ahí con nosotros pues en el corte nos cortaron justamente sí justo cuando estaba yo decía que quiero ver el rostro de Jesús pero no me quiero morir ahora tú preguntabas que cómo se pintó esta imagen de la Divina Misericordia muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros estamos aquí hablando sobre todo de la resurrección del Señor gracias por mantenerte ahí con nosotros pues en el corte nos cortaron justamente sí justo cuando estaba yo decía que quiero ver el rostro de Jesús pero no me quiero morir ahora tú preguntabas que cómo se pintó esta imagen de la Divina Misericordia a través de Sol Faustine justamente en el diario de Sol Faustine ella relata que fue el Señor que pidió que hicieran esa pintura para venerarla y entonces ella buscó un pintor buscó gente que le ayudara para plasmar esta esta imagen de Cristo que se presentó en su Divina Misericordia y fue mucha en el lenguaje dominicano fue mucha lucha la que se cogió para lograr la pintura que hoy tenemos y la que ella visualizaba de la Divina Misericordia porque cada vez que el pintor le presenta había decía no, no, no es que no es que es así es asá es que no se parece tanto es que es más bonito no, no es más bello mi Señor y entonces ya el pintor no encontraba que hacer y que ya venga píntale esa pausina entonces se logró digamos un acercamiento a lo que sería realmente esta imagen que se le presentó a ella hay dos dos cuadros que sería como el cuadro original el primero que se pintó y el segundo que es ya como el que se le hizo algunos arreglos y demás el definitivo exacto entonces este cuadro de la Divina Misericordia es justamente Cristo lo que quiere presentar esto no es tanto presentar una persona físicamente bella hermosa como ella lo describía que realmente era el hombre más bello que ella había visto en su vida sino también mostrar primero ese rostro sereno de paz no un rostro de alguien que viene a maltratarte a juzgarte y a la vez este costado abierto del cual mandan estos rayos de luz pálido blanco algunos le ponen un poquito como celeste y el rojo que hace presente como yo decía las aguas del bautismo y la sangre de Cristo que hace presente la eucaristía recuerden que del costado abierto de Cristo en la cruz manó sangre que tiene que ver con eso exactamente cuando Cristo muere en la cruz de su costado abierto maná sangre y agua y hacemos un paralelismo con el libro del génesis dice que cuando Dios creó a Eva hizo que Adán cayera en un sueño profundo y de su costado sacó una costilla y formó a Eva cuando Adán la vio dice oye se alegró esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos o sea del costado de Adán surge Eva la esposa del costado abierto de Cristo surge la nueva esposa y cuál es la nueva esposa la iglesia por eso el agua y la sangre representan los sacramentos y a través de quién nos da el Señor los sacramentos a través de la iglesia entonces la iglesia también María figura de la nueva Eva aquella nueva mujer que Dios se ha tomado como su esposa Cristo el nuevo Adán María la nueva Eva o la iglesia la nueva Eva eso es en relación a lo que celebramos de la divina misericordia de la mano con lo que usted está diciendo ay perdona de la mano que usted está diciendo padre que se casa con la nueva iglesia o sea es su esposa y de hecho cuando los padres ya asumen el voto se sella también con un anillo como si se estuviera casando no no necesariamente hay órdenes religiosas y principalmente sucede con las con las hermanas religiosas donde se hace si este rito como un desposorio en el que le colocan una corona y le colocan también un anillo algunas órdenes religiosas el papa lo tiene por ejemplo si pero ya el sentido del papa es otro ok sería bueno saberlo si lo tienen los obispos todos los obispos tienen un anillo este anillo este anillo que también representa la autoridad yo pensaba que era una alianza si también es una alianza pero también representa esta autoridad porque anteriormente cuando alguien gobernaba ya sea un rey o sea un juez tenía un anillo con el cual sellaba un documento el sello real le llamaban por ejemplo una carta le ponían una laca y lo sellaban o sea está la autoridad por eso cuando el padre del hijo pródigo lo recibe dice pónganle un anillo o sea le está diciendo tú tienes también poder sobre las cosas mías o sea tú también eres dueño de lo mío si es lo mismo cuando uno hace una carrera universitaria que ya al terminar entonces tú tienes tu anillo exactamente esa señal de que tú tienes un poder para ejercer esa carrera que tú estudiaste entonces el obispo el papa también tiene este anillo que representa esto la autoridad es el que está como cabeza de la iglesia la cabeza de la iglesia local en el caso del obispo y de la iglesia universal en el caso del papa pero pero perdón padre el papa si o sea todavía se estila no ya no ya no no está en uso no ya el anillo simplemente una representación ya y está el anillo también está el báculo que también representa esto el pastoreo pastoreo entonces en el en el caso de Cristo resucitado él es ahora que estamos hablando de la impronta del anillo de la imagen que queda grabada Cristo es la impronta del padre que quiere decir él le dice a Felipe cuando le dice señor muéstranos al padre y nos basta Felipe tanto tiempo conmigo y no me conoces quien me ha visto a mí ha visto al padre y que es lo que vemos del padre en Cristo justamente la misericordia y el amor lo que dirá San Juan tanto amo Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna entonces Cristo crucificado nos hace presente el amor grandísimo que Dios nos ha tenido que ha dado a su hijo ha entregado la muerte para rescatarnos a nosotros pero lo más importante es que el hijo no se quedó en la muerte sino que resucitó y ese es el valor del cristianismo ya dirá San Pablo si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe comamos y bebamos que mañana moriremos porque de qué vale la pena yo sufrir hacer mortificaciones negarme a gusto que me pide el cuerpo si no existe otra vida si aquí termina todo justamente está el valor en esto en que esta vida no termina acá nuestra vida continúa que es esa vida celeste a la que Cristo nos llama y de la cual él ya hace presente nos da digamos a gustar cómo será esta vida y nos la da justamente en esas apariciones que ha tenido vamos a leer un texto que nos va a ayudar un poco ya hemos visto Cristo que aparece resucitado primero apareció a las mujeres luego Pedro y Juan van al sepulcro encuentran la tumba vacía luego dice que apareció a los apóstoles luego por segunda vez aparece y también hay otra aparición del mismo día de la resurrección que me gustaría tocar que es la aparición que hace a los discípulos de Maús a los discípulos de Maús Lucas 24 Lucas 24 vamos a ver en el 24 a partir del versículo 13 del evangelio según San Lucas aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús que distaba setenta estadios de Jerusalén sesenta estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos pero sus ojos estaban retenidos para que no los reconocieran él les dijo de que discuten entre ustedes mientras van andando ellos se pararon con aire entristecido uno de ellos llamado Cleofás les respondió eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella él les dijo que cosas ellos le dijeron lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron y nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas no era necesario que el cristo padeciera esto y entrar así en su gloria y empezando por moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras al acercarse al pueblo a donde iban él hizo ademán de seguir adelante pero ellos le forzaron diciéndole quédate con nosotros porque atardece y el día ha declinado y entró a quedarse con ellos y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando entonces se les abrieron los ojos y les reconocieron pero él desapareció de su lado se dijeron uno al otro no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían es verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y como lo habían conocido en la fracción del pan palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien en este texto de los discípulos de Maús nos hace presente el Señor justamente la resurrección como es la resurrección los discípulos iban con él sin embargo no la reconocían y por qué no la reconocían porque su cuerpo estaba glorificado vamos a seguir hablando Padre sobre el reconocimiento que nosotros como cristianos tenemos que tener en qué momento determinado porque muchas veces andamos como si el Señor no ha resucitado en nosotros pero después de este breve comercial no se muevan si te quieres sentir hermosa fabulosa una reina del Señor por qué no pues te invito a vestir de mi store rda y encontrarás exclusividades hermosuras así como esta síguenos en Instagram como mi store rda gracias por mantenerse con nosotros aquí vamos en estos momentos el sacerdote nos va a detallar sobre el Evangelio de San Lucas 24 del 13 al 35 que acabamos de leer así que vamos a poner atención y saber qué fue lo que hicieron los discípulos de Emmaus ellos no nosotros de Emmaus que los reconocieron tarde pero nosotros lo estamos reconociendo temprano verdad que sí como defendemos la hermandad de Emmaus en esos dos discípulos estamos todos nosotros de hecho hay un detalle no nos tiene que tirar el boche en público hay un detalle hay un detalle porque dice que cuando andaban de camino dice que uno de los discípulos se llamaba Cleofás y del otro no se dice el nombre no porque porque el otro eres tú y soy yo oye que lindo así es ahora tú me quieres meter en un lío que no lo sabe en ese grupo siempre hay una canción que dice con nosotros está y no lo conocemos y muchas veces pasa eso mira cada vez que nosotros leemos la Sagrada Escritura yo he dicho en otros momentos que tenemos que entrar dentro de ella y decir donde estoy yo ahí claro cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén dice que en un momento no encontró a Adán y pregunta Adán donde estás y es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros cada vez que tomamos un texto bíblico donde estoy yo en este texto descubriendo los árboles y toda la cosa y la fruta de hecho sabemos que el Evangelio habla al Señor y nos habla a cada uno de manera personal exactamente aunque a veces no lo entienden entonces está Cleofás y estás tú estoy yo estamos todos ahí metidos en estos dos personajes de los discípulos de Maús dice que iban caminando iban se dirigían nuevamente a su pueblo que dice que listaba poco de Jerusalén y conversaban yo me imagino un poco cabizbajos desmoralizados porque habían puesto su esperanza en Jesús y resulta que a Jesús lo habían crucificado lo habían sepultado o sea dos días que Jesús murió o sea ya a quien vamos a seguir teníamos puesta en él nuestra esperanza y sucede que al final lo mataron ya vámonos a nuestro pueblo y continuemos nuestra vida no era lo que esperábamos sin embargo Cristo se le aparece en el camino y le pone conversación mientras van caminando oye de que hablan ustedes cual es la conversación que tiene y justamente le dicen oye eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén lo de Jesús el Nazareno un profeta grande en señales sin embargo que tú no lees la última hora señores diría Boruga perdonen a Yankee perdonen es así nomás realmente estás resucitada padre claro que sí ya yo no sé qué hacer un evento padre como ese y dónde estaban ellos dos por eso que yo digo que ese nombre de mao no debieron ponérselo así es que ellos dos estaban en los eventos pero como no eran de allí se fueron a su pueblo y dicen porque ellos dicen algunas mujeres han venido a contarlo de hecho a Pedro también dice que se le apareció pero ellos no le vieron Pedro las mujeres le vieron pero ellos no ellos no estaban ahí entonces no tienen la credibilidad claro es como que te digan mira fulana de tal se ganó el premio bueno yo hasta que no lo vea que salga en el listín diario en cualquier periódico nacional no lo creo cuando suben muchas noticias por ejemplo de noticias de YouTube y demás yo siempre digo espérate lee el periódico a ver un periódico nacional a ver si sale si no sale no creas todavía porque se suben muchas noticias falsas de que no han subido el papiro todavía decían ellos en ese entonces ahí hay otro detalle hay otro detalle señores es así este programa comenzamos un tema y al final nos metemos por aquí por allá pero relacionados señores lo que ustedes no saben es que todas las intervenciones de nuestra querida hermana Jackie o en el amor es que ella pertenece a la hermandad de Maús y está defendiendo eso no es más de ahí gracias Evelyn decía Jackie y como fue nadie estuvo ahí yo que me puedo decir justamente es para que nos preguntemos ven acá pero si Jesús al crucificarlo fue delante de tanta gente que fue digamos un fracaso Cristo crucificado parecía un fracasado tanto hizo tanto sanó tanto alimentó y sin embargo mira como termina en una cruz delante de muchísima gente y por qué entonces en el momento de la resurrección no resucitó delante de tanta gente también nadie puede decir cómo fue la resurrección no tenemos ningún testigo los únicos testigos de la resurrección que puede haber son los guardias que estaban cuidando el centurión que de hecho se arrepintió no no ese fue el que le clavó la lanza pero de lo que estaban cuidando el sepulcro a esos le dijeron oye no digan que fue resurrección digan que vinieron los discípulos y se los llevaron se los robaron o sea les pagaron para que se callaran entonces por qué Cristo actúa de esta forma ahí vemos la humildad de Cristo primero él le dice a Pilato en un momento Pilato le pregunta ¿y qué es la verdad? estaba hablando con la verdad yo soy el camino la verdad y la vida y dirá tú eres rey tú lo has dicho yo soy rey para eso he venido al mundo pero mi reino no es de este mundo o sea él no viene con pompas con cosas grandiosas sino que viene humildemente y por eso quizá no le creyeron y humildemente murió en la cruz y humildemente resucitó resucitó porque te digo un acontecimiento tan grande que hubiese sido digamos ya con esto se ganó a todo el mundo sin embargo no calladito ese es un mensaje a nosotros exactamente entonces él resucita y a quien se aparece primero esa es otra cosa bueno los sentinelas que estaban ahí sí pero recuerda que a ellos les obligaron o les pagaron les sobornaron María Magdalena fue la primera que lo vio exacto o sea las mujeres son las primeras testigos de la resurrección gracias cuando van de madrugada al sepulcro las mujeres dicen que encontraron la tumba vacía y el ángel le dice oye no está aquí has resucitado pero luego no solamente eso sino que luego aparece a María Magdalena que no simplemente decimos una mujer sino una mujer que había tenido mala fama en esa sociedad de entonces las mujeres no tenían mucho valor o sea la palabra de una mujer no valía y sin embargo Cristo se aparece a las mujeres una cosa contradictoria debió aparecerse a los apóstoles los hombres que a ellos tienen una palabra que se le puede escuchar y más a María Magdalena y más a María Magdalena que usted sabe cómo fue juzgada por su vida anterior pero qué pasa que lo dirá el mismo Señor a quien mucho se le ha perdonado mucho amor muestra y el que ama mucho busca al amado y el que ama mucho puede ver más allá de lo que ven los demás gracias por lo que me toca cuando una persona ama de verdad a alguien ve más allá de lo que ven los demás quizá el otro ve por ejemplo una mamá con un niño ese niño si es molestoso ese niño este oye ese niñito como que medio feíto pero la mamá siempre lo va a ver bonito solamente hay uno lindo y cada madre lo tiene padre pero lo mío es lindo de verdad va a buscar va a buscar siempre la parte buena de su hijo igual la persona que se enamora va a buscar la parte buena de la persona enamorada entonces María Magdalena este amor que tiene a Jesucristo porque tanto le perdonó dice que se quedó buscándole y allí Cristo se le aparece entonces de otra cosa ¿por qué las mujeres? las mujeres igual que los niños igual que los pastores igual que los extranjeros eran despreciados en Israel por eso dice Cristo en un momento dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan porque los que son como ellos es el reino de los cielos de las mujeres no había credibilidad y de los pastores eran mal vistos ¿por qué? porque la gente por ejemplo sembraba y venían por los pastores se les escapaban el rebaño y se les comían la siembra a los que habían sembrado y eso era un show todo el tiempo y sin embargo ¿a quién se le aparece Cristo primero? el anuncio de la Navidad del nacimiento de Cristo a los pastores la gente que era despreciada en Israel se le aparece primero a ellos y una legión de ángeles se le aparece y después ven al niño allí en el pesebre o sea que Cristo ¿qué está haciendo? le está dando dignidad a los despreciados de la sociedad y por eso escoge a los pastores a los extranjeros dice de un extranjero dice no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe señor dice no sino que entres en mi casa pero vas a que lo digas de palabra y mi criado quedara sano un extranjero un romano una mujer cirofenicia la migaja exactamente ahora mismo le iba a decir oye entonces Cristo hace presente que él no desprecia a nadie que parecería como si fuera un desprecio a ella en ese momento porque ella fue la que tuvo que decir hasta los perritos comen de la migaja entonces pero eso es una buena enseñanza porque hay muchos que ni siquiera la migaja se la dan exactamente entonces Cristo apareciéndose a las mujeres está resaltando la dignidad que tiene la mujer muchos dicen por ejemplo la Biblia es machista no no Cristo todo lo contrario por una mujer entró la muerte en el mundo por Eva pero por una mujer vino la salvación Jesucristo yo escuchaba una vez a un sacerdote muy muy inteligente muy capaz y decía este sacerdote mire la mujer tiene un poder tan grande tan grande lo sabemos que para engañarla hizo falta un ángel el demonio era un ángel un ángel caído pero un ángel por eso Eva fue engañada por un ángel sin embargo al hombre Adán quien le engañó la mujer a la mujer la tiene que engañar a un ángel y a una mujer no porque y no hay machista él para nada gracias al señor pero mire padre para nadie es un secreto que nuestro señor es débil con nosotras las mujeres claro no te va a decir eso yo recuerdo que la primera vez que el padre tomó el tema no no yo entiendo dijo que se le presentó a una mujer primero porque las mujeres cuentan mucho eso es lo que él dijo está patetizado pero en forma de chiste yo sé yo sé pero realmente yo sé que el señor es débil con nosotras así que la mujer es importantísima clama clama que el señor nos escucha es tan débil como con nosotras las mujeres que somos las únicas que tenemos que te digo la virtud de quedar embarazada y dar otra vida y por eso tanto ataque a la mujer porque el demonio no quiere saber de la mujer también porque fue vencido por una mujer o sea a través de María se vence al demonio o sea no quiere saber de la mujer y por eso tanto ataque a la mujer y a la dignidad de la mujer así es que usted mujer digna siéntase feliz que también el señor resucitó en ti y lo llevamos con mucho orgullo pero nos debemos a un corte así es que no se muevan continuamos y lo llevamos y lo llevamos Aquí estamos en su programa Miradas de Fe y seguimos conversando sobre el Evangelio de San Lucas, sobre la aparición, la resurrección de nuestro Señor a la hermandad de Maús y para ver si el Padre nos ayuda a entender realmente por qué no lo reconocieron ellos. Eso, entonces decíamos que mientras iban de camino, iban conversando y Cristo le dice, oye, ¿de qué están conversando? De aquellas cosas que han pasado estos días en Jerusalén, lo de Jesús el Nazareno, que fue grande en señales y prodigio y ya hace dos días que le han matado, le han crucificado. Y entonces se van un poco desmoralizados hacia su pueblo. Entonces Cristo dice que aprovecha y comienza a explicarle todo lo que se refería a Él en las Escrituras. O sea, le está demostrando que todas estas cosas tenían que acontecer y que no se quedaría ahí, sino que Él tenía que resucitar, según las Escrituras. Entonces dice que cuando van llegando, ya está oscureciendo, se está haciendo tarde, Él hace demanda de seguir adelante y ellos le dicen, oye, quédate con nosotros porque ya atardece, está siendo ya oscuro. Y no es bueno, imagínese usted, de caminar de noche en un despoblado, es peligroso para cualquiera. Y Él accede a entrar a cenar con ellos y dice que mientras estaban a la mesa, Cristo toma el pan, lo parte y se los da. Y en esa acción de la fracción del pan, ellos les reconocen como Jesucristo, como ese maestro que ellos estaban esperando y que pensaban que había muerto y que se había quedado en la muerte. Entonces les reconocieron en la fracción del pan. En ese momento, Cristo dice que desapareció. O sea, una cosa importantísima. Lo primero es, se dicen ellos mismos, ven acá, pero ¿acaso no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos explicaba las Escrituras? Lo primero que aparece es la explicación de las Escrituras. Y luego, la fracción del pan. ¿Qué tenemos nosotros en cada Eucaristía que celebramos? Lo primero es que la liturgia se divide en dos partes. La liturgia de la palabra y la segunda parte de la liturgia eucarística. Entonces, lo primero, Dios nos alimenta con su palabra. En estos días, el Jueves Santo específicamente, yo escuché mucho y medité un canto muy hermoso que se llama Verbum caro factum est. ¿Qué es lo que dice? El verbo se hizo carne y el verbo se hizo pan. O sea, dice el Evangelio de Juan, en el principio existía el verbo, la palabra, y estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no se conforma solamente con que el verbo se hace carne, se hace hombre, toma nuestra condición, sino que va más allá. La palabra encarnada ahora se hace también pan, alimento para nosotros. Fíjense ustedes qué gran misterio, qué gran amor. Nos alimenta con la palabra, pero también nos alimenta con la Eucaristía. Entonces, estamos en la Eucaristía. Lo primero, la palabra. La palabra hace que nuestros corazones ardan. O sea, que tengamos hambre, que tengamos sed del Señor, que deseemos estar con Él. Por eso, en la liturgia aparecen dos mesas. Bueno, el ambón muchas veces no parece mesa porque muchas veces es un atril pequeñito, pero realmente debería ser como una mesa donde se pone la palabra. El ambón es la mesa de la palabra donde se nos da a comer de ella. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Porque el sacerdote como a un niño, cuando está pequeñito, ¿qué hace la mamá? Cuando le va a dar la comida, coge la papa y se la machaca. Coge el huevo sancochado y también se lo machaca y se lo mezcla con la papa y comienza a dáselo, triturado. Le hace el mangú, toma, qué sé yo, el arroz, se lo mezcla con la salsa de habichuela y se lo da de a poquito. Para que el niño pueda digerirlo de a poco, para que pueda comerlo, porque le da el pedazo de plátano. Imagínate, un pedazo de plátano sancochado, de ese plátano cibareño. Y más si ya se le pasa un par de horas que se pone bien duro, el niño es incapaz de comérselo. Entonces tiene que machacárselo, se lo pone bien blandito para que el niño se lo coma. Es lo que hace también el sacerdote. Toma la palabra y hace una papilla. Entonces la va desglosando y se la da de comer a los fieles para que vayan desgustando, vayan entendiendo, vayan teniendo esta hambre, este deseo de estar con Cristo que será colmado. ¿Dónde? Esa palabra que se ha escuchado, que se ha proclamado, que está en el lambón, que decía yo, es la mesa de la palabra. Luego esa misma palabra se hace carne. ¿Y dónde se hace carne? En la mesa del altar, en la mesa de la Eucaristía. Entonces esa palabra, en este pan eucarístico, se transforma el pan, esa forma, en el cuerpo de Cristo. El vino en la sangre de Cristo. O sea, primero nos alimenta con la palabra y luego nos alimenta con su propio cuerpo. Ese misterio se sigue repitiendo cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que celebramos la misa. Entonces los reconocieron en la fracción del pan. ¿Dónde se reconoce a los cristianos? Pero siempre, si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, ya sea este evangelio que hemos escuchado, ya sea en los hechos de los apóstoles, dice que se reunían los cristianos para la fracción del pan. O sea, allí se juntaban y allí Cristo se hacía presente. Por eso nosotros no debemos nunca descuidar la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical, que es este encuentro con el Señor resucitado. Allí les reconocemos y les reconocemos también en los hermanos, porque no solamente yo voy a la Eucaristía porque quiero comulgar, sino porque allí también me encuentro con mis hermanos. Decía Evelyn, esta comunidad cristiana, por ejemplo, podemos hablar de Emmaus, podemos hablar de los carismáticos, podemos hablar de Legión de María, de los neocatecúmenos, de los franciscanos. O sea, todo lo que Dios ha suscitado dentro de la iglesia y allí nos encontramos con los hermanos, nos encontramos con la palabra, nos encontramos con Cristo resucitado. Por eso dice que ellos se alegran, se alegran y van entonces corriendo a Jerusalén, a donde los apóstoles y aquí van, van a contarles el acontecimiento. O sea, no solamente a Pedro, no solamente a las mujeres, también a nosotros. Lo hemos visto, ha estado con nosotros, nos ha explicado por el camino todo lo que se refería de él en las Escrituras. Entonces ellos también son testigos de la resurrección. Por eso tú y yo también estamos llamados a eso, a testificar que Cristo está resucitado. ¿Y dónde nos encontramos con Cristo resucitado? Justamente en la Eucaristía, con los hermanos, cuando nosotros también en los hermanos que están en la calle, dice el Señor, yo estoy ahí en medio de ellos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es un Cristo que resucitó para un grupito y se quedó ahí la cosa, sino que para todos. Yo decía esto, o sea, este acontecimiento de la resurrección no se quedó en las mujeres, en los apóstoles, sino que fue llevado este anuncio a todas las naciones y por eso hoy tú y yo podemos ser partícipes de esta gracia. Somos miembros de la iglesia, porque la iglesia de qué vive? Vive de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no existiera la iglesia. Hubiese sido un fracaso, uno más que pasó haciendo el bien. ¿Cuántos profetas pasaron haciendo el bien? ¿Cuántos profetas hicieron signos, señales, multiplicaron el pan, levantaron a muertos? Y sin embargo, ahí se queda la cosa, pero en Cristo no. En Cristo va más allá, porque Él nos hace también otros partícipes de esta resurrección. Porque aquellos que resucitaron, que resucitaron los profetas, aquellos que resucitó el mismo Cristo cuando estaba todavía en medio de nosotros, antes de la pasión, muerte y resurrección, volvieron a morir como Lázaro. Lázaro volvió a la vida, pero Lázaro murió nuevamente. El hijo de la viuda, la hija de Jairo, volvieron a morir todos, pero Cristo murió, resucitó y ya no vuelve a morir nunca más. Nunca más ha muerto. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestra fe, de que un día también resucitaremos con Él y nunca más vamos a morir. Por eso en este tiempo pascual que estamos viviendo, que estamos celebrando, vamos a tener siempre este acompañamiento del acontecimiento de Cristo resucitado, de los hechos de los apóstoles. Vamos a escuchar en las liturgias, generalmente en este tiempo de Pascua, todo lo que acontece con los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, qué pasó con ellos, cómo se desarrolló la primera comunidad, cómo la iglesia va creciendo y se va multiplicando y va llegando a diferentes lugares del mundo. Todo esto es fruto de la resurrección y del don del Espíritu Santo, que también vamos a tratar más adelante, previo ya a la fiesta de Pentecostés que vamos a celebrar. Celebraremos también la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, que así como Él asciende al cielo, también nos llama a nosotros a ascender con Él, a no quedarnos solamente mirando las cosas de este mundo. Él nos ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de esto que realmente nosotros estamos viviendo hoy día, de la esperanza de que existe una vida eterna. Decía en un momento, Evelyn, hablando de Cristo cuando se aparece resucitado, que nos muestra que Él también puede comer, Él pide de comer, porque tiene un cuerpo glorioso, pero un cuerpo material, no es un espíritu, no es un fantasma, es el Señor, dirán los apóstoles. Excelente, ve, no le interrumpí ahora para que después no se queje, oye. Pero lamentablemente nos debemos al tiempo, fue muy educativo, muy edificante, de verdad este programa ha sido, porque nosotros que estamos aquí también aprendemos de Él. Y yo espero que ustedes también hayan tomado sus notas. Cualquier inquietud pueden escribirnos al correo miradasdefrd.com. Así es que hasta una próxima entrega, Padre, una bendición ya al final. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hasta la próxima.